¡Hola, hola, hola, hola! Hola, 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 hola precioso Hola preciosa Hola pepes, 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 pepes ¿Cómo están el día de hoy? Sí, espero que se encuentren súper bien Miren primero mis pestañas Ustedes saben que yo soy una chica brosa Y les tengo en mi Instagram como Hago mis pestañitas para que vayan por allá Xofiwi Si eres nuevo acá en el canal te invito a que te suscribas A que le des like a este video Y a que comentes para que así me ayude con el algoritmo Obvio Solo si te relajas Si te relajas Pepe, 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 pepe Precioso Precioso Preciosa Pepe Bueno, mis preciosos, mi nombre es Sofía Bienvenidos y bienvenidos a este nuevo video de A.S.M.R. Antes de partir con el video que va a estar muy bueno porque Es de besitos como tú, 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 me pediste Pero a la gente que no le gusta el soft spoken, este video es de susurros Susurros, 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 susurros Va a ser con susurros Besitos en el mic Va a ser como edición San Valentín Que no se lo subí antes Sorry Y voy a estar haciendo así como Nanay, 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 nanay O sea, como A.S.M.R. visual Pero antes quiero recomendarles una página en Instagram Que se llama Personaliza Tu Carcasa Les voy a dejar el Instagram en la cajita de descripción Y también va a estar en Instagram El Instagram de ellos Miren la hermosa carcasa que nos regalaron Yo tengo esta Y mi hermana tiene la foto de la Hany Se la voy a estar mostrando por Instagram Así que después de ver este video Corre a Instagram para que la veas Pero miren la calidad Por favor O sea Es otro nivel Si es tan real De verdad Es como Tener aquí a mi barbita Y que mejor Que tenerlo en tu celular Tú lo puedes personalizar como tú quieras Si es que tienes pololo Polola Puedes tener tu carcasa personalizada Así como Calls Así muy románticas O tal vez Con una foto de tu hermano Una foto de tu mamá Una foto de tu abuelita O tal vez De tu cantante favorito De lo que tú quieras Lo que tú quieras Tú le tienes que mandar la foto a ella O sea Bueno A la página Porque es Una pareja la que las hace Y Y van a hacer Esta Esta hermosa carcasa Para ti Así que vamos a apoyar a la PyME Y si es que no son de Chile Los invito a que los sigan Para que así tengan más seguidores Así que eso Muchas gracias Ahora sí Empezemos Nanay 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 Todo va a estar bien Nanay 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 no 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 no! todo va a estar bien rájate tirá tu ojito mientras te doy un manito No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no na, 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 na La 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 Y hace calor No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.